Música Bienvenidos al programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander donde registramos las acciones realizadas por el señor gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Un Norte para Todos. El presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en Cúcuta el pasado fin de semana encabezando un consejo comunal. En El Norte para Todos les presentamos un informe especial con los principales anuncios del mandatario de los colombianos. Iniciar presidente mencionándole que en esta etapa tan crucial, en esta etapa de dificultades, en nombre de los Norte Santanderianos y con mucha firmeza le estamos dando el respaldo a usted en todas sus gestiones, señor presidente de la República. El gobernador William Villamizar Laguado aprovechó la visita del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en el Consejo Comunal número 257 para solicitar ayuda al Gobierno Nacional en temas como el precio del combustible en la zona de frontera, ampliación de los cupos escolares, en especial para el Catatumbo. Sabemos que en recursos de ley 21 y en recursos de ley frontera, algunos departamentos no pudieron acceder porque no tenían la cofinanciación. Nosotros tenemos recursos para cofinanciar. Si al hacer ese barrido queda algún saldo y pudiéramos incrementar esos 6.400 millones que ya hemos recibido en los dos años para la infraestructura del departamento, para arreglar escuelas y para arreglar colegios, le solicitaríamos especialmente que nos ayudara ampliándonos ese cupo de ley 21 y de ley fronteras para poder ayudarle a más escuelas y a más colegios en el departamento. También pidió apoyo adicional al Plan Departamental de Aguas. En el norte de Santander el Plan Departamental de Aguas está cercano a los 200 mil millones de pesos. Hay 34 de los 40 municipios incluidos en el Plan Departamental y tenemos completamente financiado el plan. Hoy le vamos a hacer una solicitud especial al presidente. Queremos ampliar la capacidad de suministro de agua potable en Cúcuta, Villa Rosario y Los Patios. Hay que ampliar la capacidad en 1.5 metros cúbicos mejorando la captación y colocando una tubería de conducción adicional que tiene un costo de 20 mil millones de pesos. El proyecto del acueducto metropolitano tiene un costo de 45 mil millones de pesos y los municipios directamente beneficiados son Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Lograr un apoyo adicional al que ya ha dado el gobierno nacional por esos 20 mil millones de pesos, así sea de vigencia futuras para obtenerlos del patrimonio autónomo, para ayudarle a estos municipios dentro del Plan Departamental de Aguas. No sin antes, presidente, agradecer que el gobierno nacional en cabeza suya ha aportado 30 mil 500 millones de pesos para el Plan Departamental de Agua mejorar acueducto, alcantarillado, aguas residuales en todos los municipios del norte de Santander. Durante la jornada, el mandatario de los Norte Santanderianos expuso un análisis de la situación del departamento y solicitó la construcción de una planta de etanol. Mientras tanto, vamos a firmar un convenio muy importante hoy por 320 millones de pesos entre el Ministerio de Agricultura, COPE Caña y la Universidad Francisco de Paula Santander, que lo que vamos a hacer es que mientras logramos montar la planta, estos cañicultores van a poder ensilar la caña para venderla como concentrado para bovinos. Ya tenemos la comercialización garantizada, esa comercialización la vamos a hacer a través de Coganor y de Fedegán, mientras nos sale ya la planta en sí. Eso le va a permitir la subsistencia a estas personas. La presencia del Gobierno Nacional en este momento en que las relaciones con el vecino país no son las mejores, fortalece la institucionalidad pública. Vengo a Cúcuta a reiterar nuestra adhesión al derecho de libertad de los ciudadanos de frontera. Vengo a Cúcuta a decirle a mis compatriotas que jamás nosotros restringiremos las fronteras de la patria para el acceso de nuestros hermanos de Venezuela, de los otros países y jamás restringiremos el derecho de los colombianos a ir al lugar del mundo que quieran hacerlo, menos en la frontera. Con esta información finalizamos nuestra emisión por el día de hoy. Ustedes recuerden seguir visitando nuestra página en internet www.nordedesantander.gov.co Que tengan todos ustedes un excelente día. www.nordedesantander.gov.co